La Cámara de la Cámara Porque yo no lo pienso, o sea, que nunca nunca he hecho. Bueno, hoy día es un día muy importante para el proyecto ALMA. Hoy día se sube la primera antena al llano de Chagnantor. Vamos ahora a aproximarnos con el transportador y poder levantar la antena, sacarla de la fundación, ponerla sobre el transportador y prepararnos para subir a Chagnantor. Por favor, necesito que todos se corran. ¡Listo! La temperatura en este momento es de menos 1.92 con una sensación térmica de aproximadamente menos 16. Bueno, ustedes no se imaginan lo orgulloso que estoy de haber llegado acá sin ningún problema, gracias a mi equipo que soportó, perfecto. Me siento contento de hacer historia y ser parte de esta organización. Estoy orgulloso de haber llegado hasta acá con toda la gente que nos apoyó. Estoy muy contento de estar aquí en esta ocasión momentosa cuando traemos nuestro primer turner al llano de Chagnantor, a 5,000 metros. No sé si lo pueden escuchar, es bastante lento en el momento y bastante caldo, pero todos han trabajado muy duro y la operación ha ido muy lento. Los que contribuyen a esta actividad han sido todos involucrados en el Alman Consortium. Todos los componentes que están en esa antena, en la frente, de Norte de América, la antena de Japón, el dispositivo de calibración de Europa. Es realmente una colaboración. Todos los componentes tienen que irse aquí en Chile, ser asimblado, ser integrado, y luego irse a trabajar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!